Banda, la Ciudad de México es algo sinceramente muy subrealista Pero lejos de todo lo que pueda llegar a encontrarse en la calle o a comer en la Ciudad de México Algo muy subrealista es el metro de la Ciudad de México Y si tú no lo sabías, en el metro pasan muchas cosas muy cagadas Y es que a ver, en el último año hemos tenido un chingo de cosas Este 2024 en el metro está muy cabrón Desde Luna Bella hasta gente que se avienta que no lo hagan Hasta gente que se pelea, gente que ya no puede vender en el metro Las cosas en el metro son muy subrealistas a veces Y esto no es de reciente banda, esto lleva añísimos Yo recuerdo en una ocasión que hubo una pelea entre Emos y Pongetos en la Glorieta de Insurgentes Jóvenes autodenominados Emos estaban reunidos para manifestarse y defender su ideología Hubo una convocatoria a través del internet y bueno, ellos están temerosos Y a ver, el pedo estuvo así Y se supone que los Pongetos se quejaban de que los Emos Ya saben, los Emos, estos compas que traían el fleco así y se vestían todo de negro Y escuchaban panda, le estaban copiando su identidad a los Pongetos Lo cual decías, ¿cuey qué? Estamos en contra de los Emos, somos entre Pongetos, Darketos, Emos Y a ver, parece muy raro que tú no puedas identificarlos Pero güey, los dos no se bañaban, los dos vestían de negro Y decías otra vez, si te puedes confundir con un Pongeto y un Emo Pero güey, a veces es algo tan estúpido Pero se hizo un gran desmadre Y yo recuerdo que los Emos en ese entonces pues eran bastante criticados Por su manera de vestir y su manera de ser Eran muy depresivos Y sí daban algo de miedo a veces Pero dirás, güey, es una pelea ¿Cuál es lo surrealista? Lo surrealista aquí es que prácticamente Para detener esa pelea pues Güey, hubo un grupo de Hare Krishna Pronto como si fuera una broma o una película surrealista Se escucharon cantos y música que salían del metro insurgentes Y literal salieron Salieron y empezaron a cantar cosas Para que pues se disolviera el pedo Y a final de cuentas no pasó nada El grupo de Hare Krishna llegó a disolver todo Pero sí fue algo muy raro que pasó en el metro O sea, sí te saca de pedo Y a ver, en internet hay pruebas de que en el metro pasan un buen de cosas Hay unos güeyes que hay un youtuber Que no recuerdo su nombre Y no lo voy a poner porque pues güey, no mames Se subió a un vagón del metro en movimiento Pero por la parte de afuera O sea, literal se subió Se subió al metro No era una manera retórica Es literal Se subió en el metro Y pues avanzó Avanzó el metro y él iba arriba Se supone que este youtuber Pues también También pues anda haciendo esta clase de videos Creo que llegó hasta la actual presidenta Sherman Pero no mames Dices güey, qué pedo Aplaudieron la acción No obstante, este no es el único acto de altura y de autoridades Que ha llevado a cabo este grupo de amigos Pues en el canal de YouTube Celerdios PH Aparecen videos donde se les puede ver escalando edificios Y a ver, en el metro Pueden pasar cosas también muy culeras Yo recuerdo que también hubo plomazos dentro del metro Y ese día yo recuerdo muy bien que había tomado esa línea Y todo el desmadre había pasado Creo que cinco minutos atrás Entonces afortunadamente yo me enteré del pedo en la noche Pero pues también ha habido plomazos O sea, se pone muy, 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 muy raro este pedo Y algo que no muchos pueden pues negar Es que pasan cosas en el metro Después de cierta hora El metro se vuelve en un lugar Pues para hacer manualidades entre gente del mismo sexo Y a ver, tú te preguntarás ¿Cómo es eso posible? Si es posible Lamentablemente a este servidor Le ha tocado que Ni siquiera en el último En el tercer Antepenúltimo Penúltimo Tocke ver esas cosas Y de hecho Si es algo muy incómodo Y me pongo a pensar ¿Cómo es que hay gente que Pues aguanta todo este pedo Y no dice nada O será de la misma Condición Sexual Se podría decir Pero no sé Se pone muy raro Y el metro Mágicamente también Tiene Pues muchas creepypastas Tienen Tienen muchas leyendas urbanas Desde que Gente que se aparece En el último vagón Y desaparece Antes de llegar a la estación Hay creo que hay una leyenda De una rata gigante Hay una leyenda De que se escuchan gritos Y al menos Dentro de lo que cabe Podría parecer muy normal Porque pues En el metro Llegan a fallecer personas Llegan a fallecer Gente de la calle Que se mete a vivir ahí Pero pues bueno También se te hace algo Muy alocado El hecho de que tú Pues puedas ver Fantasmas en el metro Y dices Wey No han pagado Ni sus cinco pesos O sea Yo ya pagué Y esos weyes Viven ahí gratis O sea En el metro Pueden pasar muchísimas cosas Y a ver Yo como persona Pues digámoslo así De unos recursos No hábiles Para tener un transporte Privado Un auto Pues he sido Pues usuario Usuario del metro Y créanme que Pasan muchas cosas Dentro de ese De ese vagón De ese metro Que tú Tú no puedes llegar a creer Hay gente que se pone a comer Literal en el vagón del metro Hay gente que se pone a cantar Hay gente Pues que sufre De sus facultades mentales Está loquito Y pues se ponen ahí A hacer Hacer barbaridades A mí una vez me tocó Ver que Una señora De Pues sí Creo que tenía fallas En sus facultades mentales Defecó Defecó dentro del metro No sé si esto fue Fue noticia o no Pero defecó dentro del metro Y pues Empezó a hacer Un Un Una monalisa En el vidrio De la puerta del metro Lo cual sinceramente Da mucho asco Y Al día de hoy Lo recuerdo Con mucha gracia Porque la señora Después de hacer su Kandinsky En En las Pues sí En las puertas Del metro Se sentó Y El vagón Se vació Ella se quedó sola Nunca llegaron Policías Como a Pues sí Como a sacarla Y al final de cuentas El vagón Se volvió a cerrar Y la señora Avanzó O sea Dejó su obra De arte Se sentó Y volvió a aventar A la siguiente estación Entonces Güey Qué pedo con eso Está Está muy cabrón El metro Sabes O sea Es de las cosas Más surrealistas Que puedes llegar A encontrar En la ciudad De México Lejos de su comida Sus atracciones Culturales Y todo eso Creo que Viajar en el sistema De transporte Colectivo Metro Es una experiencia Que nadie se debe De perder Y güey Te cuesta solo Cinco pesitos Puedes llegar a cualquier lado En el metro O sea No No es necesario Ni siquiera El hecho De que le inviertas Mucho güey O sea Tú Con cinco pesos Puedes llegar De aquí Hasta la otra Pinche orilla De la ciudad Así como estas anécdotas Puede haber Muchísimas Y créanme Tú puedes tener Alguna anécdota Algo Algo Que hayas Pasado Algo Que hayas Vivido Por ejemplo A mí también Me ha pasado Que en ciertas estaciones Va hasta su Perra cola De lleno Y literal Es dejar pasar Tres Cuatro Cinco Unas Hasta que te puedas Subir Entonces Si me ha pasado Pantitlán Es una estación En la que me ha pasado Eso Pero estoy seguro Que a ti también Te han pasado Cosas muy curiosas Entonces Comenta acá En los comentarios Que te ha pasado A ti Que no Que cosa tan surrealista Te ha pasado En el metro Que no podrías creer Créanme que Estoy seguro Que tú tienes Una anécdota Entonces Coméntame aquí En los comentarios Que te ha pasado En el metro Y los estamos revisando En live stream O en el siguiente video Cuídate mucho Yo fui Jesus Adiós